Bueno amigos, vamos a continuar con nuestro sumador completo de un bit que nos habíamos quedado en el anterior vídeo en que ya teníamos hecho nuestro esquemático, lo habíamos simulado y habíamos comprobado el diagrama de tiempos de que las respuestas que obteníamos al meter una combinación de entradas, pues obteníamos la tabla de verdad y por consiguiente las salidas que queríamos obtener. Bien, como veis aquí a la derecha ya tengo implementado lo que es el circuito físico, en la parte de la izquierda pues tengo conectado una serie de micro interruptores, solo tengo conectado los tres primeros de tal forma que el más hacia la derecha sería el bit A, el siguiente sería el bit B y el carry de entrada sería el tercer micro interruptor. Y luego tengo conectado pues el, digamos la salida, la suma en el primer LED de esta tira de LED que vemos aquí y en el segundo tendría el carry de salida. Pues bien, habíamos visto también que le habíamos asignado los pines, le habíamos asignado estos pines, el 75 aquí lo vemos aquí abajo, el pin A de entrada el pin 75, el pin B al 74, el carry de entrada al 73 y luego teníamos las dos salidas, la suma al pin 71 y el carry de salida al pin 72. Bien, pues nada, pues lo siguiente que nos queda es programarlo y ver que efectivamente nuestro circuito no solo funciona en la simulación sino que también en un circuito real. Bien, vamos a programarlo, para ello pulsamos sobre este icono de programador. Como vemos, previamente hay que tener conectado el USB Blaster, yo ya lo tengo y vamos a programar nuestro CPLD. Vemos aquí que en cabo Assetac ya tengo el puerto donde está conectado el USB Blaster, USB 0, configurado y ya solo nos queda darle a programar. Aquí vemos el proceso en la barra, bien, y una vez que ya está programado, pues esto ya lo puedo cerrar, me dice si quiero guardar los cambios, le digo que sí, y nos queda ver si realmente funciona. Para ello voy a hacer las diferentes combinaciones que tenemos en el sumador de un bit. Si pongo a 1 cualquiera de los bits, tanto el A, el B como el carry de entrada, tengo que tener en la salida el LED de salida suma 1 y el LED de carry de salida 0. Vamos a ver si es así. Como vemos, ahí tengo, si pongo a 1 el bit A, pues se me ha encendido el bit de suma, ¿no? De donde pongo la salida de la suma. Bien, cualquiera, si pongo cualquiera de los otros dos a 1, debe de pasar exactamente igual. Lo vemos ahí, tengo el bit 2, el bit B, perdón, y el carry de entrada que lo tengo aquí. Pues si fuera 1, aunque los otros dos fueran 0, pues también tendría en la salida de la suma, tendría 1. Bien, si pongo dos de ellos, pues tendré el carry de salida, sería, estaría 1 y la suma sería 0. Vamos a probarlo. Voy a poner estos dos y como vemos se me enciende el segundo LED del carry de salida y la suma sería 0. Si pongo el carry de entrada y uno de ellos, pues vemos que funciona exactamente igual. Bien, esas combinaciones ya están y entonces si pongo los 3 a 1, pues tengo que tener tanto el carry de salida a 1 como la suma a 1. Como vemos ahí. Pues bien amigos, vemos que el circuito funciona perfectamente, no solo en el lado de simulación, sino también a la hora de implementarlo físicamente en una tarjeta. Vemos que con un kit que vale, como hemos dicho, menos de 10 dólares, tanto contando con lo que es el programador como con lo que es la CPLD, pues podemos aprender electrónica digital. O sea, ya no tenemos que ir comprando los componentes, los chips de las puertas AN, de las puertas OR, etc. Y montarlo en una protoboard, aquí directamente solo necesitamos la CPLD y el programador y lo que es el IDE, el Quartus, que es gratuito. Solo tenemos que registrarnos en la página de Intel. Pues nada más amigos, en el siguiente vídeo pues haré más cosas sobre esta CPLD y sobre el uso de Quartus Prime Lite Edition. Y nada más, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta la próxima.